Julián Contreras devastado porque además de estar soportando el calvario de que su mascota se esté jugando entre la vida y la muerte algunos degenerados o gente que se cree que puede solucionar todo por dinero le hicieron propuestas sexuales a cambio de costear los gastos médicos que nos está pidiendo a todos si nos podemos solidarizar con la causa de su gatito Julián Contreras Jr. publicó un video hace unos días nada más donde nos pedía a todos los que pudiéramos colaborar a través de Visum o a través de sus redes sociales que estaremos dejando en la caja de comentarios para que podáis contactar si alguien quiere donar por supuesto con el siguiente mensaje en estos momentos necesito pedirte un compromiso mayor y no por mí sino por Elliot Elliot mi gatito el cual amo con locura y está muy mal me queda por delante un proceso complicado y una cirugía muy compleja explico después de esto agradeció a todas las personas que estaban colaborando a través de Visum o a través de sus redes sociales por otros medios la verdad que el hijo de Carmen Ordóñez se sintió muy querido por la audiencia y no es para menos porque siempre cuando se trata de mascotas sacan nuestro lado más humano también por personas que lo necesitan por supuesto pero las mascotas también son muy queridas aquí en las redes sociales pero también nos faltaron los degenerados o como dije bien al principio del video las personas que se creen que todo se soluciona en esta vida con dinero porque si bien es cierto que Julián Contreras hace varios años ya inició un cambio físico que lo dejan en el día de hoy y hace ya varios años como un hombre muy atractivo con un físico muy prominente eso al igual que una mujer con grandes curvas o lo que sea no le da derecho a nadie de ir a querer hacer un chantaje emocional de yo te doy tantos miles de euros, tú sanas a tu gato pero a cambio de eso te acuestas conmigo o me haces favores sexuales, etcétera, etcétera que Julián Contreras puede ser guapo, no guapo o lo que sea o no quiero nombrar a ninguna mujer pero que una mujer puede ser la más guapa eso no te habilita bajo ninguna circunstancia a querer ir a tirarle unos miles de euros por la cara para que esa persona se acueste contigo, ¿sí? ser guapo o ser guapa está muy lejos de ser prostituto o escort eso dejémoslo muy pero muy claro y más allá de esto que nos dice Julián Contreras me han hecho por posiciones sexuales a cambio de costearme los gastos médicos me han escrito todo tipo de finales siniestros para Elliot y me han deseado cosas muy malas más por en contraparte a todos los que estáis mandándome vuestro apoyo y cariño y buenos deseos no sabés cuánto lo agradezco Elliot va a salir adelante y esto va a ser solo una pesadilla muchísimas gracias repito vamos a dejar los canales oficiales para que podáis donarle a Julián Contreras y realmente esperemos que en 2023 o en lo que queda de 2020 se acaben estas actitudes de porque alguien está guapo o porque alguien está bueno o porque alguien está buena voy a chantajearlo con dinero para poder acostarme con esa persona no funcionan así las cosas y créanme que quienes hicieron esas propuestas perdieron tal vez la única chance que podían llegar a tener en su vida con Julián Contreras o con otras personas sin mucho más que nadie nos vemos en el siguiente vídeo y que tengas una excelente noche que ya estamos en Horas Golfas hasta mañana y que ya estamos en Horas Golfas 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 y que ya estamos en Horas Golfas